¡Suscríbete! 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 ¡Ay, aquí qué cortes! ¡Ay, soy cortés! Tu corazón no se extraña, tu dolor en mi corazón Quisiera mirarme en ellos, para entregarte mi amor Tu boquita y tus ojitos, y eso es lo que me gusta a mí Olvidar tu cuerpecito, yo me enamoré de ti Tus ojos son dos estrellas, para lograr mi corazón Quisiera mirarme en ellos, para entregarte mi amor Tu boquita y tus ojitos, y eso es lo que me gusta a mí Olvidar tu cuerpecito, yo me enamoré de ti Me enamoré de ti ¡Ay, mi vida! 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 Como me gusta mirar La barca es en la bahía Como me gusta mirar La barca es en la bahía Y con ellos recordar El tiempo en que fui cerca Y con ellos recordar El tiempo en que fui cerca Y con ellos recordar Como nací hasta a mí Amor, virás a marquitos Como nací hasta a mí Amor, virás a marquitos Siempre estaremos juntitos De verdad y amor que sí Siempre estaremos juntitos De verdad y amor que sí Yo quiero tener amor Pero no como tú quieres Yo quiero tener amor Pero no como tú quieres Aceptar mi condición Porque no quiero mover Aceptar mi condición Porque no quiero mover Amor, virás a marquitos Amor, virás a marquitos Amor, virás a marquitos Mi papeles Mi papeles a marquitos Mi papeles a marquitos Mi papeles a marquitos A mí lo que me interesa es saber si tú me quieres. A mí lo que me interesa es saber si tú me quieres. ¿Cuántas son? La leyosa tan Alejandro, la mía, tu mamá. Lele, 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 lo canta. Hasta las siete de la noche. A cualquiera se le mereció Oye Víctor Anda, tócale la puerta que está dormiendo Asito a caballero Ay, al Ramoncito Ruiz Cuidado, te limpian hermano Ajá, Quique Cortés Del asesor Quique Cortés Oye Víctor Que bien, gracias Manuel No marcanos Oye Víctor Oye Víctor